Con el objetivo de vincular y fortalecer acciones a favor de los veracruzanos radicados en Estados Unidos, la Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Dirección de Atención a Migrantes, llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se acordó cuatibar para que los hijos de veracruzanos nacidos en Estados Unidos obtengan con mayor facilidad la doble nacionalidad. El titular de la CEGOP, Flavino Ríos Alvarado, destacó el trabajo cercano que el gobierno de Veracruz lleva a cabo con la Cancillería y Consulados para desarrollar programas conjuntos que acerquen y protejan a las familias veracruzanas radicadas en el extranjero. En todo lo que podamos apoyar y colaborar, cuenten con todo el respaldo, todo el apoyo del gobierno de Javier Guadalajara. El sector educativo tiene todas las indicaciones para que no haya necesidad de la policía misma. Y luego es un trámite que cuesta y que también favorece a los que se mantendrían a favor. Por su parte, la titular de la Dirección de Atención a Migrantes, Claudia Ramón Perea, coincidió con la Vicecónsul de la Embajada de Estados Unidos en México, Alejandra del Solar, de continuar trabajando a favor de los migrantes. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar, es la institución del gobernador y del secretario, en todo lo que podamos ayudar a nuestros internacionales y a los hijos de nuestros internacionales.